En las diferentes localidades o lo que llamamos nosotros los diferentes distritos de policía hay unas caravanas interinstitucionales con los inspectores de policía. Seguimos nosotros a través de la misma labor de perifoneo desde las patrullas de policía indicándole a los ciudadanos qué se puede, qué no se puede hacer y entre esas está el respeto al espacio público. Bueno, cuando hablamos de una ley seca pues estamos hablando de que ese hombre por deducción no puede llegar allá al día de elección y tomar cerveza porque muy seguramente va a haber una autoridad que le va a llamar la atención o una tienda que quiera venderla pues ya sabe que no puede hacerlo porque hay una ley que está precisamente en toda su extensión y así diferentes comportamientos pero lo que le digo, esto viene atado precisamente a esa labor preventiva que desde antes las autoridades distritales, militares y de policía venimos haciendo sobre toda la jurisdicción. Allí vamos a tener hombres de policía judicial, hombres precisamente entrenados para poder dar solución frente a una situación que se presente, menores de edad que quieran de una u otra manera hacerse pasar por otra persona, persona que haya votado dos, tres veces y que quiera hacer pues hombre ya sabemos que ahí está el hombre de policía judicial, el hombre de inteligencia la cual pues estará dispuesto a evitar de que estos hechos de delito electoral se presenten.